Y esto se baila de Pasiendo Cansado, se llama el Tuchanuma, compadre, de los vecinos que tenemos en el repertorio, Grupo Sin Control, gracias. Y esto se baila de la bailada con mis abuelitos, con mis padres, y ahora la baile con mis hijos, gracias señores por todas sus bendiciones, gracias Oaxaca, gracias Guerrero, por sus hermosas canciones. Y andamos, sin control. Y ando, 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 y oh, y oh. Se baila despacito, cansado, sí, señor ¡Eso! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! Seguimos bailando, compadre, despacito, cansado Para toda raza veladora Esto que te dice más o menos Estilo banda, para toda raza veladora ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!